La mañana del jueves 6 de junio, el alcalde José Cueva González entregó sendas fundas de ropa a los niños y niñas de las escuelas de los sitios Calera Chica y Calera Grande, jurisdicción del Cantón Piñas, lo que constituye la continuación de un programa que se viene cumpliendo desde el mes anterior tanto en el campo como en la ciudad. Inicialmente se entregó estos presentes a las familias damnificadas por la última estación invernal y que estaban albergados en la escuela doctor Federico González Suárez, luego a los niños ex becarios del casco urbano y rural, tarea coordinada estrechamente con el patronato de amparo social presidido por Rosita Espinosa de Cueva y con la reina de piñas Karina Pardo Sánchez. Aparte de las entregas de ropa que se ha hecho a otras familias de escasos recursos económicos, la tarde del mismo día se hizo la donación de Kix a los niños y niñas del sitio Los Amarillos, jurisdicción de la parroquia Capiro. Las fundas de ropa incluyen camisetas, blusas, lencerías, zapatos y otros artículos de buena calidad que fueron gestionados por el alcalde, por el patronato y la reina ante el Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador.